qué tal amigos les traemos de nuevo un vídeo referente a una falla que nos comentaba el cliente que no arrancaba la unidad aquí vemos que ya se le activó el check engine lo cual quiere decir que pues ya ya muestra un problema aquí no estamos escaneando y nos estamos viendo que este coche si tiene un detalle entonces muchas veces cuando queremos saber un problema que pudiera tener en nuestro coche el scan el pool nos ayuda mucho son códigos de falla que muchas veces se guardan o quedan activos en este caso nos está marcando el código p 0 340 que es el circuito del sensor de posición del árbol de levas de admisión es cuando fallan estos sensores tienden a fallar en el arranque o no arrancan los coches entonces es muy probable que este coche haya tenido este problema y no arrancaba porque ya empieza a fallar entonces acá ya la ventaja es que ya nos detectó el escáner cuál es el problema que quedó guardado en la memoria de la computadora del coche entonces aquí estamos viendo que está aprendido el check y lo único que tenemos que hacer es en su momento reemplazarlo si es que vuelve a fallar espero espero que les sirvan estos tips nos vemos una vez más desde el taller saludos bye